Un gran saludo amigos de Travesía, nosotros continuamos haciendo este recorrido por lugares atractivos de Turquía y hemos llegado hasta Antalya, una ciudad ubicada al sur del país, sobre las costas del mar Mediterráneo, un lugar muy atractivo para las vacaciones, ya que cuenta con unas playas hermosísimas y sobre todo para las vacaciones en familia. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de encontrar esos lugares interesantes para los visitantes que llegan a este lugar, porque el atractivo de Antalya no solamente se va a centrar en sus aguas color turquesa, en las playas, en el sol que resplandece casi todo el año, sino que también tiene algo de historia y de cultura muy rica, como toda la que nos encontramos en el resto de Turquía, así que de esta manera iniciamos nuestro programa Travesía de hoy desde uno de los destinos de vacaciones más importantes de Europa. Continuamos. AYSKRIM! AYSKRIM! BUYRON! 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 MAROŞ! COSGlines dropped! AYSKRIM! AYSKRIM! ¿SHOOCOOOOUMS KAPithas? No he la leído. La experiencia esta de un helado típico de Turquía en este lugar tan maravilloso, con show y todo, ahora sí lo voy a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Las Perros, un teatro grecorromano que data del siglo II, aquí en Antalya. Continuamos desde Antalya, descubriendo, conociendo y viviendo lugares únicos y mágicos que nos ofrece Turquía. Y llegamos justamente a uno muy especial, a un teatro grecorromano antiguo del siglo II y afortunadamente vamos a contar con una guía en español que nos va a poder contar detalles bien interesantes para que aprovechemos mejor nuestra visita. ¡Bienvenida! Bienvenida, gracias. Bueno, cuando vuelvo a los televidentes, ¿cómo podemos diferenciar un poco los estilos greco y romano y cómo sabes que este es grecorromano? A los teatros griegos la cavea está adosada a una colina. Sí. A los teatros romanos normalmente no, pero aquí está adosada. Vemos la mezcla de los dos estilos en este teatro. Otra diferencia entre un teatro griego y romano, el nivel del muro del escenario a un teatro típicamente griego tiene un nivel. Sí. Pero un teatro romano tiene dos o tres niveles. Eso porque para los romanos era muy importante la acústica. Exactamente. Primero, a cosa de la acústica y segundo, para concentrar a la gente en el escenario y no al fuera. Otra diferencia es que la forma de las gradas, donde sentan los espectadores, esta parte es plano a un teatro griego, pero un teatro romano es curva, así. Y así, con esta forma, la acústica también que puede subir hasta el bar, hasta el bar, para bajar. Otra diferencia también, el primer nivel de las gradas a un teatro griego está más alto, a un muro, a un teatro romano. Los griegos usan sus teatros solamente como un teatro. Como espectáculo. Como espectáculo. Pero los romanos usan sus teatros como un espectáculo, como un teatro, además como una arena. Por así que a un teatro romano vemos siempre la entrada para los leones a la mano derecha y a la mano izquierda, donde se hacen también esos espectáculos sangrientes delante de los espectadores. Durante esos espectáculos ponen barrera para proteger a los espectadores de los animales. Otra diferencia es la entrada principal para los espectadores a un teatro romano. Es que tiene una galería en esta parte, a la derecha de la mano izquierda. Es así como está colgada, y la parte del muro del escenario y la cabella, con esta forma también, está más cerrada y la acústica es mejor. Pero en un teatro típicamente griego no hay esta forma, no hay estas galerías. El Teatro de Aspendos es un lugar que aún se considera importante para la ciudad, pues aquí aún se llevan a cabo algunos eventos interesantes. Por ejemplo, hay un festival de música clásica internacional. Así que orquestas de todas partes del mundo se reúnen aquí para ofrecer un gran espectáculo. En la antigüedad se calcula que tenía capacidad este teatro para cerca de 15.000 personas. Hoy en día, en un espectáculo reciente que se realizó, tuvo capacidad para 10.000. Así que imagínense la magnitud de los eventos que se llevaban a cabo en este lugar y la majestuosidad del escenario. ¡Gracias! 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 Un gran saludo, amigos de Travesía! ¡Estoy probando la acústica en este gran teatro greco-romano! ¿Me escucharon? ¡Hasta la última silla! ¿Me escucharon? Continuamos desde Antalya, una ciudad al sur de Turquía ubicada sobre el mar Mediterráneo. Es una ciudad que es la responsable de recibir a cerca de 14 millones de visitantes al año que lo que están buscando es un tipo de entretenimiento y de vacaciones en familia. Por esa razón queremos hablar de los hoteles Rixos, una cadena hotelera muy importante que ha querido desarrollar su producto a partir del entretenimiento para los niños. También teniendo en cuenta todo el tema deportivo para los adultos, excelente comida con cerca de 100 platos y 26 chefs de diferentes nacionalidades especializados en ese tipo de comida, por supuesto. También es un hotel pet friendly, amigable con las mascotas. Entonces son conceptos muy bonitos, destacables de toda la hotelería que es muy lujosa, que se puede encontrar en este lugar. Y pues bueno, estando en Turquía se me antojó probar el baño turco. Vamos a ver qué tan distinto es y si es como nosotros normalmente lo conocemos o si tienen algún tipo de terapia diferente. Bueno, este servicio lo ofrecen en el spa de este maravilloso hotel y vamos a probarlo. Los invito a que me acompañen. Quiero decirles que esta experiencia de baño turco ha sido una de las cosas más gratificantes que me puedo llevar de Turquía. Es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. El edificio en donde se hace es un edificio con una arquitectura tradicional en mármol y dos hombres muy apuestos, muy guapos y muy fuertes hacen una serie de masajes, de peeling, soltando la piel muerta, mucha agua y por supuesto estas burbujitas que son relajantes. Bueno, quiero contarles que el edificio en donde se realiza el baño turco es un lugar absolutamente hermoso. Su arquitectura es clásica entre romana y turca por supuesto y tiene unos espacios que son muy bonitos y que sobre todo invitan a la relajación. Estamos ahora mismo en el estadio de Perge que tiene una capacidad de 10.000 personas para los espectadores tiene una forma U, 230 metros de longitud y 32 metros de anchura. Los estadiones son los lugares donde había deportivo, como decir, atletismo. Solamente en esta parte que se ve al fondo fue usando como una arena donde había una lucha entre los animales salvajes y los gladiatores a esta época. La Perge es una ciudad que tiene su época más brillante entre siglo I a.C. hasta siglo II d.C. la época de los romanos, la época de la Paxa romana, la época de Paz. Hasta los siglos V o VI d.C. había una vida en esta parte. Antes era la capital de la región de Panfilia, la capital, se llamaba Perge. Esta ciudad de Perge data de muchos siglos atrás. Su construcción tal vez se inicia en el siglo II a.C. Y estas son las puertas helenísticas. ¿Ven esos dos torres que están tratando de reconstruir? Bueno, esas fueron las primeras puertas en el siglo II a.C. Pero como saben, esta ciudad alcanzó su máximo apogeo durante la época de los romanos. Es decir, en el siglo II d.C. Y estas puertas la construyeron, es la puerta tardía, que la construyen para empezar a rodear la ciudad, a protegerla de posibles ataques. Esta era una piscina en donde los deportistas se venían a nadar. Este era su centro de entrenamiento. Lo que me sorprende de este lugar es poder tocar mármoles que están aquí desde el siglo II d.C. Ahora vamos a ingresar a otro cuarto, tres escalones y uno más amplio, que divide lo que es el verdadero baño romano. Esta era una piscina y esta parte era la sala fría. Y tenían los baños divididos en tres etapas. Una fría, una tibia y una muy caliente. Muy bien viajeros, y ahora nos encontramos caminando o transitando por la calle principal. Como novedad, pues hay un camino de ida y un camino para el regreso. Y lo que ustedes observan a mi espalda son columnas. Y las columnas junto con la pared de atrás estaban cubiertas por madera para cubrir a las personas que tenían algún tipo de venta o de mercado. También en la mitad logramos observar como una especie de camino para el agua en donde se iba purificando para llevarla finalmente hasta los termales. Y este paso del agua por el medio de la ciudad pues también hacía que el ambiente se refrescara un poco. Los romanos tenían sus dioses paganos. Y una muestra de eso es esta estatua que vemos aquí. Él es Kestros, que es el dios del río al que le rindían tributo puesto que aquí muy cerca había un río el cual le dio toda la riqueza a esta ciudad de Pérgiz. Por esa razón se establecieron aquí. Otra de las deidades, otro de los dioses paganos a los que se les ofrecía tributo era a Artemisa. Y de ella vimos en una columna una pequeña imagen a la que también se le rendía culto. En nuestro recorrido hemos llegado hasta el Agora. Este es como una plaza muy importante en donde se llevaba a cabo un intercambio comercial también social, también era como el lugar para desahogarse. Pues aquí venía la gente a escuchar lo que decía el uno del otro. Si estaban en desacuerdo con las políticas, si les caía mal el vecino, si no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en la ciudad, pues eso se discutía aquí, en este lugar, en el Agora, no afuera. Y este también fue un punto importante en donde se comercializaron esclavos. Estamos haciendo nuestro recorrido por este importante museo. Un museo que le gusta a las generaciones que viven aquí en Turquía porque les enseña acerca de su historia. Para los que venimos de visita también resulta muy interesante porque es el complemento perfecto para todos los recorridos que se han venido realizando. Por ejemplo, en esta sala vamos a encontrar una serie de esculturas hechas en mármol por los romanos para, digamos, tenemos que inmortalizar las figuras más importantes de sus reyes y de sus emperadores. Aquí a mi espalda vemos a Adriano, a mi mano derecha tenemos a otro de los guerreros fuertes romanos que matan a cuanto cristiano se les atravesaba. Y estas estatuas estaban originalmente en la ciudad de Pergi, en la que estuvimos observando y mirando sus ruinas. Entonces es bien interesante poder complementar estos recorridos con este museo que es muy completo. Recuerdan que ayer en Pergi se explicábamos que los romanos tenían sus dioses paganos o dioses de piedra. Bueno, pues bueno, en esta sala se van a encontrar las esculturas que se les rendía homenaje a los diferentes dioses. Por ejemplo, aquí tenemos a Artemisa que era una diosa muy venerada en esta ciudad de Pergi y su estatua estaba allá en esta ciudad. Aquí tenemos una muy importante que es la de Seúl. Esta estatua original estaba ubicada en la ciudad de Pergi. Y así, en este recorrido vamos viendo diferentes diosas como Higieya, que era la diosa de la limpieza, y de ahí viene la palabra Higiene. Por aquí tenemos a Artemisa. Nuevamente Artemisa, como les digo que les rendíamos mucho menaje porque era la diosa de la casa. Y aquí venimos a Apolo. Apolo y Artemisa eran hermanos genios. Continuamos nuestro recorrido por el museo arqueológico y hemos llegado a la zona de los sarcófagos. Esto es bien interesante poder mostrarles una tumba en donde se exhibe la figura de Medusa. Seguramente la ponían como protectora o para que la gente sintiera temor y no fuera a saquear lo que había dentro de ese sarcófago. ¿Y por qué esa figura de Medusa producía tanto miedo? Primero porque ella antes había sido una semidiosa muy bonita. Y a Atenea le dio muchísima envidia ver a una semidiosa más bella que ella. Entonces mandó uno de sus soldados a que la convirtieran sus cabellos en serpientes. Además esta mujer tenía un gran poder y era que tenía la capacidad de convertir en arena o en piedra a lo que miraba, a lo que quería convertir en arena o en piedra. Por esa razón muchos lugares o muchas de las estatuas de los reyes los vemos que tienen como símbolo de protección a Medusa. Para que la gente sintiera temor y no se les acercara o para guardar los tesoros que tenían, ponían una imagen de Medusa para que nadie se les acercara. Luego de aprender y maravillarnos con la historia que guarda la ciudad de Antalya en Turquía, Mare se alista para divertirse como si fuera una niña. Y bueno, no es que le quede muy difícil, ella confiesa tener complejo de Peter Pan. Muy bien viajeros, esta recomendación también va dedicada a esos papás que quieren salir a pasear con sus hijos y que quieren buscar un hotel único especializado para ellos. Pero lo curioso es que no solamente vienen niños, también vienen parejas de adultos que quieren como volver a la niñez, también se realizan bodas, lunas de miel, bueno, ustedes no se imaginan. Pero digamos que el tema central son los niños, las familias que vienen con sus chiquitines y que quieren disfrutar que los niños estén felices para ellos también poder estar muy tranquilos. Entonces ese es el concepto de este lugar, les vamos a seguir mostrando más espacios de este gran hotel dedicado a los niños. Bueno, yo me encuentro súper feliz en este hotel, yo soy súper infantil, entonces pues esto me encanta. Resulta que me han hablado que este hotel tiene una tecnología de televisión dual. Es decir, que si un niño quiere ver un muñequito diferente al que quiere ver su hermano, o el papá quiere ver noticias mientras que el chiquitín quiere ver algún dibujo animado, pues no hay problema, no se tiene que pelear. En un mismo televisor se pueden ver dos cosas distintas. Si yo me pongo las gafas rojas, voy a ver noticias, por ejemplo. Pero si yo uso los lentes blancos, estoy viendo muñequitos o dibujitos animados. Alguno de los dos tiene que usar audífonos, pero pueden estar compartiendo los dos el mismo espacio con el mismo televisor. Genial, ¿verdad? Aquí mezclan entretenimiento con tecnología y aprendizaje. Los niños pintan, escanean el dibujo y su dibujo aparece en la pantalla. Continuamos desde Land of Legends. Sí, la hemos pasado espectacular. De verdad que nos ha gustado mucho descubrir un lugar tan lujoso, con entretenimiento, enfocado a los niños, pero también para los adultos que quieren volver a ser niños. Es un lugar distinto a lo que ustedes se puedan imaginar. No se parece a ningún parque temático, porque en realidad este tiene un concepto muy diferente de ultra todo incluido. Así que la invitación está abierta para que ustedes se arriesguen a descubrir nuevos destinos en países exóticos maravillosos que tienen mucho por ofrecer. No solo entretenimiento, también cultura, historia y resorts espectaculares en donde ustedes van a poder pasar unas vacaciones inolvidables. Si se están pensando en hacer algo especial con sus hijos, este lugar es el indicado. En este lugar vamos a encontrar el área para los más chiquitines. Desde 0 a 4, porque son piscinas pequeñitas que han sido adecuadas perfectamente para ellos. Son juegos muy seguros para que los papás también puedan disfrutar con sus chiquitines. Está calentando fuertemente el sol, acabamos de hacer el recorrido por todo este maravilloso hotel dedicado a los niños, pero que también ofrece mucho entretenimiento para los adultos. Aquí la gente puede venir y disfrutar, reunirse, gozar. Como les digo, no está solo hecho para los niños, pues los adultos también van a encontrar muchísimo entretenimiento y diversión, buena comida, shopping y el mejor parque acuático de Europa. Así que si ustedes quieren darle un premio a sus hijos, si ustedes están pensando en traer a sus niños o en sorprenderlos con un país diferente, con un país nuevo, con una cultura distinta, pero realmente amigable, pues esta puede ser una buena opción. Gracias por ver el video. Y en nuestro recorrido por Antalya vamos a ingresar a la antigua ciudad. Esta puerta que ustedes ven es conocida como la puerta de Adriano. Recuerda que fue uno de los empegadores de los cuales hablamos en el museo, pues cuando él entró o vino a esta parte de Antalya, se erigió esta puerta en su nombre. Es muy curioso porque todo esto es de estilo romano, es decir, del siglo IV, II después de Cristo. Y por ejemplo, el sistema de acuelito o de evacuación de las aguas, hoy en día sigue funcionando desde esa época. Aún se mantiene vigente. Y digamos que la ciudad iniciaba a partir de esta puerta hacia allá. Todo esto era la antigua ciudad de Antalya. Es como una carta ajena para que en medio no entiendan que estaba protegida por murallas para los ataques de las diferentes guerras y conflictos que se liberaban en esa época. Hoy en día, como les dije, funciona ya una parte más turística en toda esta área. Son callejones pequeños en donde se encuentran diferentes tipos de tiendas alrededor para que los visitantes hagan su recorrido y también compren souvenirs. ¡Salud! ¿Observan esa estructura a mi espalda? Muy bien. Esa es Corkut o Mezquita Corkut. Pero primero fue una iglesia, después fue una basílica y por último terminó siendo una mezquita. Pero por causa de incendios y terremotos hoy en día ya no funciona, así que la dejaron establecida simplemente como el museo. Continuamos con nuestro recorrido y paramos aquí para mostrarles a ustedes un paisaje maravilloso. Es muy bonito, ¿no? Todos los colores del Mediterráneo, ese azul turquesa tan fuerte, tan contrastante que aquí en el sur de Turquía, pues digamos que se denota un poco más debido a la cadena montañosa conocida como montañas del toro. Esta montaña muere aquí, en esta parte de Antalya y va formando además acantilados en donde sobresale la ciudad. Es un punto bien importante, bien interesante. La gente lo utiliza como punto de encuentro y también como un lugar para tomar fotografías y miradoras. Aparte de los lugares históricos y de gran importancia, Antalya también tiene una zona muy bella con muchos parques, con zonas verdes que rodean algunos atractivos importantes de la ciudad. Ahora estamos caminando por uno de estos parques y les quiero mostrar una vista maravillosa que se puede lograr de aquí a uno de los lugares claves o a uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Antalya. Esta era la maravilla que les queríamos mostrar, no es muy común o por lo menos yo no lo he visto en los viajes que hemos hecho. Un río de agua dulce que se coge en el mar pero desde lo alto, desde un acantilado hasta el mar. Es muy lindo. Esta es la vista desde la parte de arriba del mirador, se ve el río que viene con mucha fuerza, es un río limpio de aguas transparentes, no está arrastrando ningún colchón, sofá, bicicleta, nada de eso. El agua llega limpiecita y cae al mar formando como una piscina infinita antes de las caídas. Muy bien, nos encontramos a 7 kilómetros de la ciudad del centro de Antalya y llegamos para descubrir un paraíso natural. Conocido como las cascadas de Kursunlu, un lugar bien especial porque digamos que aquí ya no se siente tanto calor, la vegetación protege el ambiente. Y vamos a poder observar unas cascadas que también forman un pozo cristalino en donde se pueden observar peces, tortugas, patos. Lo único malo es que no se puede nadar, pero tal vez por eso es que se conserva tan bonito y tan limpio. Así que es un lugar para contemplar, para relajarse y para respirar aire puro. ¿Qué tal este viaje maravilloso que estamos haciendo por Turquía? Hemos descubierto excelentes lugares donde todos los turistas pueden llegar a descubrir y a vivir experiencias únicas. Todo esto lo hemos realizado gracias a Turkish Airlines, una muy buena aerolínea que llegó hace muy poco a nuestro país, a Colombia, para conectarnos con Europa y hasta con Asia, por supuesto. Perfecto. Ahorita me encuentro en el aeropuerto de Antalya en la sala VIP. Es una sala muy bonita. Recuerden que en Estambul está la mejor de las salas VIP en cuanto a aerolíneas se refiere. Y bueno, esto también lo hemos llevado a cabo gracias a Venice Tourism Organization, una agencia de viajes local de Turquía que nos ha llevado por diferentes lugares con excelentes guías. En español para que tengamos la capacidad y la confianza de poder entender todas las cosas que suceden alrededor de los principales atractivos turísticos de Turquía. Así que hay que aprovechar la coyuntura que está sucediendo porque los precios para visitar Turquía están realmente económicos y es un país que me encanta. Tiene tanta cultura, historia como atractivos turísticos. Así que los invito a que me acompañen a continuar por este recorrido maravilloso por Turquía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!